Bueno, hola, hoy les quería enseñarles algo que aprendí en YouTube para la gente que vive en apartamentos y se les complica el tema del riego para sus árboles el que me enseñó sobre esto fue Orlando Bonsai TV él habla en inglés y explica cómo puedes armar tu propio watering system que riega, o sea, es que es una fuente, ahora les voy a mostrar en un ratito también les quiero dar crédito a Orlando Bonsai TV que fue el que me enseñó entonces, thank you a Orlando Bonsai TV for showing this out of water system and it has been really helpful for me and I bet for other people so, to anyone out there that is in the same situation as me you should definitely check out his channel and his videos Orlando Bonsai TV, I'm gonna put a link here so you can watch the video of the out of water system so, thank you again bueno, después de haber visto el video de él quise hacerlo porque aquí vivo en un apartamento y estoy medio, estoy muy limitado al tema del riego pero ha funcionado muy bien el autorriego que él enseñó en el video y bueno, aquí lo pueden ver si apretan aquí, ahí lo puedan ver y ahora les voy a mostrar cómo funciona aquí está estos son los papeles para ayuntar las palomas porque se llena de palomas y empiezan a hacer sus necesidades así que esto es para asustarlos, también el gato acá ayuda esto es otro proyecto un proyecto que estoy haciendo con un ficus es un ficus ginseng pero los ginseng no existen entonces lo que quiero hacer es hacerlo un verdadero bonsai esperame, me estoy llamando bueno, aquí entonces este es lo que uso esto es un proyecto que más adelante voy a mostrar aquí tengo el outlet aquí un timer pero no lo he usado el timer hace poco porque no me funciona bien tengo que agarrar uno nuevo entonces lo que hago cuando quiero regar como no tengo agua afuera ni tampoco un outlet tengo que conectarlo aquí adentro lo conecto esto va afuera entra por allá adentro y abajo está el pump la bomba de agua chiquita y entonces aquí sale el agua y riega los árboles los dejo así por 5 minutos que se moje bien bueno y esto funciona perfecto así que la gente que no tiene como aquí no tengo agua no puedo sacar agua o no tengo un outlet lo que hago entonces conecto esto aquí adentro y entonces lo único que hago es conecto y ya se riega solo estos no son los únicos árboles que tengo tengo otros arriba del techo y arriba del techo del edificio tengo otro que necesita que le dé el sol acá no me da mucho el sol porque estoy mirando hacia el norte entonces no tengo mucho sol pero estos dos por ahora están haciendo bien este está muy bien este lo hace como ahora 5 meses lo tengo y la verdad que está muy bueno me gusta entonces lo que hago es corte todo lo de abajo y aquí lo abrí un poco no sé si abrí lo más pero no está bien perfecto bueno entonces yo uso esta fuente este auto water system o sea riego automático cuando no me da los horarios y entonces yo uso un timer que ahora no lo estoy usando entonces el timer tú le podrías poner dos riegos yo lo que haría porque sé cuando se me seca la tierra le haría un riego en la mañana y después uno viene en la tarde entonces ahí yo sé que no estoy regando de más o regando de menos yo ya conozco cuando se empieza en estas condiciones acá con el viento que tengo y la sombra ya le sé un poco ya sé como cuando se seca la superficie de la central bueno hola ahora les voy a explicar el tema de la tubería y de la bomba de agua yo usé esta bomba de agua que hace 80 galones que serían 300 300 litros de agua por hora de ahí esto tiene un tubito que es la mitad de una pulgada que sería un centímetro punto 27 entonces esto lo conecto así y le pongo una broche para asegurarme que no se salga entonces a esto después yo lo corto por ahí porque lo que necesito es un poquito y después de esto lo conecto a una T así que es también mitad pulgada y de ahí lo conecto a otro de estos pedacitos chiquitos después una L que ahí voy a poner una foto que es también mitad de la pulgada y de ahí tiene para enroscar tiene para enroscar los aspersores que son unos cositos que tienen dos orejas o sea los aspersores que esas dos orejitas podemos conectar el cuarto de pulgada que del cuarto de pulgada riega las plantas entonces aquí he dibujado a ver entonces tenemos la bomba ops ahí donde esta ahí esta tenemos la bomba de agua ahí que hace 300 alrededor de 300 litros se conecta entonces al tubo que es la mitad de pulgada y después de la mitad de pulgada a la T de la T a la L que les voy a mostrar que tiene una rosca y de ahí se enrosca el aspersor que tiene dos orejitas que salen a esta manguerita chiquita que es un cuarto de pulgada de pulgada que riega las plantas que es el que ven cuando está regando el árbol los árboles y entonces ahí que sería un cuarto de pulgada sería 6.35 milímetros y ahí están los aspersores y este entonces el sistema que está adentro de la maceta grande sin drenaje para que mantenga agua exactamente esto es lo que hay adentro bueno lo que necesitan es una maceta o un contenedor que no tenga drenajes para que entonces mantenga agua yo lo que usé en mi caso fue una maceta más chiquita agarre la maceta chiquita la di vuelta y le hice agujeros para que pueda pasar el agua y adentro de eso y adentro de eso coloque la bomba de agua con el cable que va hacia afuera y las cuatro mangueritas que van a regar al bonsai ponemos la maceta encima con agujeros para que pase el agua ahí está una vez colocada la maceta al revés con los agujeros de drenaje para que le llegue el agua a la bomba ponemos piedras este tipo de piedra o sea que sea algo de este tamaño y controlamos que no se evapore el agua tan rápidamente y también para que el bonsai tenga donde estar lo lleno cada dos semanas o sea que el agua en este contenedor me dura dos semanas un ciclo de dos semanas o sea lo lleno hasta el tope de las piedras y dentro de dos semanas lo vuelvo a llenar al tope de las piedras nunca he tenido ningún problema bueno en conclusión así es como lo hice yo como lo vi en el video como lo hizo Orlando Bonsai TV pero ustedes pueden hacerlo con los recursos que tengan con lo que puedan comprar en el área donde vivan pueden probar distintas medidas de tubería o una bomba más chica o más grande si tiene más árboles la mía es de 300 litros por hora y es suficiente para los dos que tengo ahora mismo pero eso varía depende de ustedes en el área que vivan y lo que puedan conseguir al tema de los recursos que puedan encontrar en su área bueno hay que acordarse que el riego es lo más importante del bonsai hay que regar cuando la superficie de sustrato se empiece a secar ahí es cuando regamos también a la hora de regar hay que ver qué está pasando con la planta con la salud o sea hay que observar qué está pasando con el árbol y también a la hora de regar es un tiempo que estás con tu planta y puedes disfrutar pero a veces con el tema del trabajo o de la escuela o cosas del día al día no tenemos tiempo y entonces es cuando viene esta fuente que tal vez nos puede ayudar un poco cuando viene el tema del riego bueno así que muchas gracias por haber visto este video es el primero que subo al canal suscríbanse, suscríbete y dejen comentarios para ver qué piensan de este sistema bueno muchísimas gracias y los veo pronto y ¡Gracias! y como